Habla de lo que son estas señales que se envían, porque lo que le vamos a mostrar ocurrió el año pasado, pero en las últimas horas la marina estadounidense lo puso en la internet. Acompáñenme para verlo. Ese aparato que ven allí en el medio no es un cañón, es un disparador de rayo láser. Este es un avión sin piloto, conocido como drone en inglés. La llamarada que ven ahí es producto del impacto de un rayo láser, y lo que ven es lo que ocurre por supuesto con el avión, que en la práctica comienza a desintegrarse en el aire y luego se termina estrellando en el océano. No llegamos hasta la imagen esa, pero les garantizo que sí se estrelló en el océano. Y es una demostración que es algo fuera de lo común y en otro caso, vamos a decir, una señal de demostración de fuerza. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado para conversar. Aquí con nosotros está el teniente coronel retirado Octavio Pérez. Venga, como un gusto de saludarlo, un placer de tenerlo por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. No es nuevo lo de los láser, lo nuevo es en el momento que están hablando de esto. Sí, como todo esto es lo que llaman un political posturing, o sea, postrándose políticamente. Postura política. Una postura política. Se saca a relucir este sistema, del cual ya ha habido otras bases. Está el sistema que fue hecho en un 747, que se usó en el 2010 muy efectivamente, en contra de un misil. Este sistema que estás viendo aquí, que tiene tres diferentes colores, es un láser que en menos de dos minutos adquiere el objetivo y con el segundo se dispara un rayo láser. Que es suficiente para calentar y para destruir el sistema de navegación o el sistema del calor que tiene el avión, o sea, que le rompe el motor y se cae. O sea, no es que sea un bombazo ni nada, pero es suficiente para quemarle. Lo quema. Lo quema. Bueno, quema el área donde golpea el rayo. O la estructura, al tú destruir la estructura, lograr penetrar la estructura de un avión, porque también este láser, en el caso de la Marina, se va a usar en contra de embarcaciones pequeñas. Esto va a estar desplazado por la quinta flota en el mar de Arabia para la amenaza de Irán con los botes pequeños y con los drones de vigilancia. O sea, ahí es donde va a ser emplazado primariamente. Veamos un poquito un mapa de lo que está ocurriendo en la zona donde las cosas están muy complicadas. Este, por cierto, lo que veíamos ahí recién era el video, ya no la animación de lo que habíamos mostrado. Por supuesto, el área en conflicto tiene como punto central a las Coreas y esto queda absolutamente planteado aquí. Pero fíjense, cuando uno amplía un poquito, estamos hablando de una de las principales potencias del mundo, el archipiélago de Japón. Y lo que ha llevado a que en este momento haya miedo en las calles de la capital japonesa. Claro que sí. Cuando tú hablas de esta zona demilitarizada, que está aquí, que empieza el paralelo 38, y estás hablando de una ubicación como lo que es Musa Di, Musa Don, que es aquí en el norte, la esquina norte de aquí, de Corea del Norte, tiene una capacidad de disparar hacia Japón. O sea, los dos misiles que, por cierto, hoy se llenaron con combustible. Muy mala noticia. Quiere decir que ya a partir de mañana, que coincide con la noticia que estaban dando de que no aseguraban, después del 10 de abril, la vida de ninguno de los occidentales o gente que no fuera de Corea del Sur. Ahí te está diciendo que esos misiles en Musa Don, en esa esquina que está aquí, tienen una capacidad de llegar al Japón o sobrevolar territorio japonés o llegar más fuera, casi a los límites de Wuhan. Coronel, si me acompaña, le invito a sentarse y vamos a conversar también con el coronel retirado del ejército estadounidense, Eric Rojo, que nos acompaña desde México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto estar con ustedes. ¿Cómo ve esta situación, coronel? ¿Ve inminente que haya algo militar o todavía, como muchos, rezamos, cruzamos los dedos pensando que sea amenaza que se quede en eso? Mira, siguen siendo una serie de amenazas de boca larga por parte de Kim Jong-un, tratando de emular a su padre y a su abuelo y posicionarse políticamente con la élite... Hasta ahí... Hasta ahí llegan... Ahí volvió. Esa es una preocupación siempre muy importante. Las distancias son muy cortas y el riesgo es que este joven ha estado escalando sus amenazas, a pesar de que no hay movilización de tropas, exclusivamente son los dos misiles que supuestamente son de prueba, pero no es suficiente para espantar a todo el mundo y esperar a la defensiva. Entonces, hay siempre el riesgo que algo suceda. Y como hemos comentado anteriormente, es 2013, en el 1914 había una situación así en Europa, donde estaban jugando a la guerra sin intención y vimos los resultados. Ahora es importante, con armas nucleares, que no permitamos que una situación de catástrofe mundial se inicie por juegos políticos. Y en algún momento también, hablando de elementos nucleares, en 1962, si hubiera sido, por ejemplo, por Fidel Castro, hubiera existido una guerra nuclear. ¿Qué me dice de eso? Bueno, y esa ha sido la duda en la cual vemos un gobierno como el de Japón emplazar los sistemas de misiles patriotas en un acto defensivo. En otras palabras, hoy por hoy tenemos la capacidad, con la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de tumbar estos misiles antes de llegar a las costas de Japón o a Guam, si es que tuviera, como dice Coronel Rojo, estos misiles son misiles de prueba, todavía no han volado. O sea, tienen un supuesto alcance, pero nunca han sido disparados al punto como se disparó el Nodong y el Nodong 2, en el 98 y el 99. O sea, que esto es, digamos, algo que no se sabe, es una prueba de fe de que vayan a funcionar estos misiles. Pero el hecho es que están listos para ser disparados en estos momentos. Para que tengan un punto de referencia, y cuando puedan, quiero que volvamos a las imágenes de los sistemas patriotas, del sistema antimisiles que han colocado en distintos lugares en los alrededores de Tokio. Estos los hemos visto en reiteradas ocasiones, por ejemplo, en la guerra de Irak se instalaron, aquí están. Estos aparatos, en la práctica esos son los portamisiles, pero la vida, el cerebro de este sistema son los radares que permiten detectar lo que le llaman un incoming, ¿no? Un misil que está llegando al lugar cercano a esta área. Se disparan estos misiles que son inteligentes, van dirigidos, guiados por estos mecanismos para tratar de interceptar el misil y tienen un porcentaje muy alto de éxito. Cuando Irak disparó Scots, lograron detenerse una cantidad, pero no son infalibles. No son infalibles, Pedro, porque en realidad este misil también, como muchos de estos misiles, lo que le dan es al área de calor del cohete. Y lo que explota, a lo mejor la ojiva, queda intacta y cae en un lugar, y lo que se llama el desperdicio del cohete también cae en otros lugares. Cuando tú estás hablando de un campo de operación en combate, no es lo mismo cuando tú disparas a una ciudad como Seúl o Tokio, que ahí es donde está el peligro verdadero. Coronel Rojo, en términos militares se habla a veces de respuestas simétricas y de respuestas asimétricas. La simétrica es lo más parecido posible al ataque que se recibió. La asimétrica puede ser completamente desproporcionada. ¿Qué pasa si se llega a una situación desgraciada en que un misil no nuclear cae en un área habitada, ya sea Corea del Sur, ya sea Japón? ¿Qué es realista esperar en términos de respuesta? Tiene que haber una respuesta definitiva, pero sí tiene que ser simétrica, una respuesta simétrica de parte de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Japón, aunque ellos no tienen armas de operación, sería inapropiada, porque lo que se está tratando de evitar es una guerra nuclear. Y como dice el Teniente Coronel, la idea ahorita, estos misiles son inexactos, son de inercia, no son de navegación. Si sencillamente por sí mismos no llegan al blanco, es posible que con un rayo láser o con un misil se desviene y se destruya la ojiva antes de que esté en la capacidad de explotar. Pero si hay un ataque de artillería tradicional o un misil de explosivos estándares, debe de haber una respuesta similar para demostrar que no se va a doblar las manos en frente de un muchacho que realmente no sabe lo que está haciendo. Y en segundo lugar, recordemos que Estados Unidos ya retiró la prueba de misiles de Estados Unidos sencillamente como una muestra de buena voluntad y darle una puerta de salida a Kim Jong-un diciendo ya le gané a Estados Unidos porque ellos ya doblaron las manos. Coronel, retirado del ejército estadounidense, experto en seguridad internacional, Erick Rojo, muchísimas gracias por acompañarnos. Cómo no, un placer, hasta pronto. Quiero redondear con usted, Teniente Coronel Pérez, cuando hablamos de lo que tiene que ver con respuestas. ¿Qué es una respuesta simétrica no nuclear? ¿Qué se ataca? Porque no van a querer, y sería inapropiado me parece, que hubiera una respuesta que corriera el riesgo innecesario de matar civiles. Deben tener 50 objetivos militares. ¿Cómo se escoge algo así? Bueno, ya están identificados los centros de comando y control en Pyongyang, también están identificados. Lo primero, le destruyen los dos emplazamientos para disparar misiles, para que no puedan hacer, o sea, les retarde tres, cuatro años en el programa de misiles. ¿Tanto? Así tanto. Sí, porque esos emplazamientos, muchos de ellos empezaron a construirlo en el 2002, 2004, y vemos los primeros disparos hacia el 2006, 2009. Ese es el primer objetivo. Destruir el centro de comando y control hace tanto daño, como tú decís, destruir el grid eléctrico de los Estados Unidos, del área de Nueva York, Connecticut y Vermont, donde deja sin luz a todo el mundo. Claro. Pero dispararle en contra de la capital Pyongyang no sería una cosa. Destruir el centro, aquí tienes el centro nuclear de Yongbyon, que ahora también ellos están tratando de volver a restablecer el operacional Yongbyon. Sería un mensaje muy poderoso que, mira, con tres pinceladas te hemos destruido los dos emplazamientos de misiles, el reactor de Yongbyon y los sistemas de comando y control. Eso causaría un tremendo problema para él. Muy amable por acompañarnos. Gracias.